Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Put it in front, get in front. ¡Here! Get as and get that Chy. Erion Ash. ¡Qué hit. Less time. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? Ellie, has to close her down. Sophie, Sophie, you can't watch her. Ellie, more to the middle... So be ready to play Sophie, be ready to play it back. Sonja, get goal side of her. ¡Nine! There you go, good job Ash. ¡Gracias! ¡Someone markup on 3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Prima! Migrafil, you've got to come back and help, okay. Take it Soph. Go, go. Okay, get it to Meadow. To the corner Soph. To the corner Soph. sortie Get to the corner. Get to the flag. Nice, nice, go get it. Ty, that's you. Be ready, Meadow's coming to you. Be ready. ¡Gracias! ¡Henese, get there! ¡Henese, get there! ¡Gracias! ¡Ok, back up, mark up! ¡Quickly! ¡Third ball! ¡Stay goal-side honor, Henese! ¡Behind her! ¡Keep her! ¡I love the stand! ¡Own it, Allison! ¡Own it! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Taya, step y'all into that! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Good! ¡No shot! ¡Good job, Lauren! ¡No shot, no shot! ¡No shot, no shot! ¡Woohoo! ¡Inside number 2! ¡Good job! ¡Good job, Isabella! ¡Good job, baby! ¡Baddle! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Gracias! 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 ¡Feliciano! 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 ¿Get co-side on somebody! ¡Blu! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y entonces! ¡Gracias y sólo conozco! ¡Gracias, lo han apoyado! ¡Gracias, vamos a seguir! ¡Donough buena vuelta! ¡Chau siempre! ¡Latinado en López! ¡ braid correr! ¡Gracias! Comеты, Colores! ¡Lawrence! ¡Lawrence! ¡ remarcado, Colores! ¡Yacemos! Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate! no of sides no of sides someone get out there oh 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 that's it that's it get it don't be scared that's it nice nice go go ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, what a kick! Nice throw. Nice throw, Abe. Up, up, up. Good, it's alright. It's all the way down there. Go side on 11. Garrett, 12 is yours. Get up three. Back up. Go side on 11, somebody. Get up here. Hold your down. Hold your down. Get up there. Hennessy, get on the side. Get in. Come on, Ellie. Put it in the zone. Go. Drop, roll. Go in. Come on. Nice throw. Nice throw. Yeah. Woo. Come on. Come on. Come on. Don't watch him. Let's go, girls. Sienna. Come on. Come on. Get her. Take a touch. Take it outside. Not to the middle, girls. Come on, let's go. Finish. Come on, Haynes. Go get it. Go get it. Go get it. Go Ash. Go. Go get it. Go. Stay there. Stay there. Turn it. Turn it. Turn it. Turn it. On her. Put her down. Don't be afraid. no, no, outside no, no, outside close on ya, before it it's all right, good idea come on, mark up girls Avery, look, look at the ball mark up come on, B let's go, B good job let's go, let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.